Pero bueno, ya no se puede hacer humor con nada. Ni mujeres, ni maricones, ni bolleras, ni travestis, ni feministas. Ahora hay que ser políticamente correcto, que si no, te llaman machista. A mí, que siempre fui un transgresor, me van a decir ahora que el humor tiene límites. Anda, ríete un poquito más, guapa. Eres una caca.